saludos buenas tardes nos encontramos en el condominio bosque real en el municipio de san juan acabamos de ver el área de la piscina vamos a ver una propiedad reposeída que entró nueva en el mercado vio que salimos del área de la piscina y vamos al edificio 9 ahí donde está nuestra propiedad que está básicamente frente al área de la piscina soy ramón mejillas 787 608 9703 soy rialtor y estoy a su orden mire los alrededores en realidad el nombre le pega bosque real esto ubica a una cuadra del espresso de trujillo alto y muy fácil muy fácil o muy cerca al teodoro moscoso y a el mall of san juan 907 segundo piso del banco abierto si lo quiere ver adelante disculpen de un cliente aprovechamos por aquí estoy tomando un videito puede mirar la confianza el tesoro está bueno saben área de cocina este es de dos habitaciones el área de balcón el área de balcón va hacia el bosquecito se ve muy bien las habitaciones pues como usted ahora señora sabe tiene área de londry cuarto número uno ya mismo hablamos de él se ve bien el apartamento con su cuerpo y en el baño siendo esta el master room y cuarto número dos este apartamento tiene dos cuartos dos baños sala comedor cocina balcón ramón mejillas island reality group 787-608-9703 10 10 11 12 12 12 13 15 16 13 14